¿Quién reemplazaría a Vanessa de la Torre en Noticias Caracol? La renuncia la confirmó la misma Vanessa en Twitter y aunque es información reciente, ya habría un par de nombres sonando para llenar el hueco que deja. En los pasillos de Noticias Caracol retumba que el reemplazo de Vanessa de la Torre, que presentaba en Noticiero del Mediodía y anunció su salida este 9 de octubre, estaría entre Camila Zuluaga y Andreina Salórzano. Aunque es prematuro decir quién será la nueva presentadora del informativo, que también podría ser una nueva cara, todo indica que el puesto está entre la colombiana o la venezolana. Camila Zuluaga es columnista del Nuevo Siglo, estudió ciencia política y ha trabajado con medios como W Radio, en donde estuvo 10 años, Red Más Noticias, allí fue presentadora, Blue Radio, y ahora presenta la sección Código Caracol en Noticias Caracol. Su trayectoria y posturas ante los hechos de la Agenda Nacional podrían llevarla a presentar la emisión del mediodía del mencionado noticiero, que estaba a cargo de Vanessa de la Torre, quien se iría para Caracol Radio. Andreina Salórzano es la comunicadora venezolana que se radicó en Colombia desde 2009, pues el gobierno de su país expropió la estación de radio en la que trabajaba, aunque su llegada a los medios colombianos no fue fácil. Logró entrar a presentar un segmento de CMI, y tiempo después pasó a ser la conductora central de la sección de Cultura y Entretenimiento. En 2017 abandonó el noticiero dirigido por Yamida Amat, e ingresó en mayo a Noticias Caracol, de Caracol Televisión, en donde presenta las noticias internacionales de la emisión central. También trabajó en Blue Radio. Elliot y Elliot y Gracias por ver el video.